En la Grecia y Roma Antiguas, el uso del opio era común como analgésico para aliviar el dolor. Hipócrates, el padre de la medicina, recomendaba el uso de una sustancia obtenida de la dormidera, que es la planta de la que se deriva el opio, para calmar dolores intensos. Los médicos griegos y romanos utilizaban estas sustancias no solo para aliviar el dolor, sino también para tratar problemas de sueño y para calmar la mente en situaciones de angustia. El célebre médico romano Claudio Galeno también utilizaba el opio en sus tratamientos. A pesar de que estos métodos no garantizaban una insensibilidad completa al dolor, marcaban un avance significativo en el intento de controlar el sufrimiento durante los procedimientos médicos. Durante la Edad Media, el conocimiento sobre las propiedades anestésicas de las plantas siguió evolucionando. Los médicos árabes, como Avicena, ampliaron el uso de sustancias derivadas de la mandrágora, el opio y otras plantas. Avicena, que vivió en el siglo XI, escribió extensamente sobre la necesidad de aliviar el dolor durante las cirugías y desarrolló preparados herbales que se aplicaban a los pacientes para inducir un estado de sedación. En Europa, durante el Renacimiento, los cirujanos y barberos cirujanos comenzaron a utilizar un elixir llamado vino opiáceo, una mezcla de vino, opio y otras hierbas sedantes, que se daba a los pacientes antes de las cirugías para intentar reducir el dolor. También se empezó a usar el éter, aunque de manera rudimentaria y sin comprender del todo su potencial para inducir un estado anestésico seguro. Una de las técnicas más fascinantes y menos conocidas del periodo medieval fue la esponja somnífera. Esta esponja era empapada con una mezcla de opio, veleño, mandrágora, cicuta y otras hierbas sedantes, y luego se colocaba sobre la nariz y la boca del paciente para inducir un estado de semi-inconsciencia. Aunque esta técnica tenía resultados variables, en algunos casos lograba adormecer al paciente lo suficiente como para realizar pequeñas intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, esta práctica era peligrosa, ya que las dosis no se podían controlar con precisión y a menudo resultaban en una sobredosis o en una falta de efecto completo, lo que dejaba al paciente despierto y sufriendo en medio de la operación. A pesar de todos estos esfuerzos, los métodos anestésicos antes del siglo XIX eran poco fiables y extremadamente peligrosos. Las dosis y los efectos de las sustancias naturales eran difíciles de controlar y a menudo causaban más problemas de los que resolvían. Sin una comprensión adecuada de la fisiología humana y del modo en que estas sustancias interactuaban con nuestro cuerpo, muchos pacientes continuaban experimentando un dolor intenso durante las cirugías, lo que hacía de la intervención quirúrgica una medida desesperada y temida.